Bueno, me hablé con esta señora que hace huevos de pascuas artesanales Hechos con sus propias manos, ella hace todo el trabajo Los decora, los envuelve, los promociona, pone carteles Hasta me ha contado que los huevos que fabrica ella No me quiso dar nombre de las panaderías Compran esos huevos de chocolate y los venden en su negocio Por lo tanto, estos huevos deben ser muy buenos Para estar en panaderías y también los vende ella atrás de las rejas Vos le decís lo que vos querés y ella te lo vende Una señora muy amable y saqué unas cuantas fotos Así que espero que les guste el video